Buenas a todos, soy Pablo Veloso y aquí estamos con Alejandro otra vez, Alejandro Lumier, con quien hemos hablado hace, nada, creo que uno o dos días, acerca de temas que tienen que ver con todo esto de cómo es el proceso, en ese caso hablamos del proceso espiritual, de mitificando un poco los errores que tienen que ver con la vida espiritual. Y hace un par de días, o ayer, no me acuerdo, le propuse a Alejandro hablar sobre este tema que vamos a hablar hoy, porque es un tema, creo yo, muy necesario, es un tema que mucha gente se pregunta, dice, bueno, veo que gente que piensa, que realmente investiga, le da valor, validez a los oráculos, al tarot, a un montón de medios que permiten un acceso a cierta comprensión, pero por estas vías tan alternativas que muchos desconfían y dicen, bueno, esto es una completa locura, es una superchería, es una superstición. Entonces yo dije, voy a convocarlo a Alejandro, que es experto en escepticismo esotérico, a que pensemos, porque dos cerebros piensan más que uno, así que a ver si podemos entre los dos, hoy elaborar una suerte de teoría, una hipótesis del funcionamiento de los oráculos. Así que, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo te ves para esto? Muy buenas Pablo, me encantó eso de escepticismo, ¿cómo era? Escepticismo esotérico, me encantó, experto en escepticismo esotérico, erótico iba a decir, fue un lapsus, experto en escepticismo esotérico, como en mi tarjeta de presentación, yo creo que estaría genial, aunque sea una mentira, una gran mentira, pero no importa, ¿no? No, no, es que lo sos, porque date cuenta que te moves en un mundo esotérico, un mundo donde se trabaja con cosas no exotéricas, no expresadas, sino así, subrepticias, pero a la vez sos un gran escéptico, sos alguien que justamente el escepticismo tiene que ver con poner en duda, y la primera charla que tuvimos aquella vez fue sobre el abordaje escéptico al tarot, entonces me parece súper útil ese punto de vista, y por eso me gustaría que hoy hagamos esta investigación. Así que mira, para arrancar, porque sé que no tenés demasiado tiempo, me gustaría preguntar, así como punto de partida, aunque va a ser una charla entre ambos, el título tiene que ver cómo y por qué funcionan los oráculos, ahora me gustaría preguntar antes, ¿funcionan los oráculos? Bueno, 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 los oráculos funcionan, si no, no estuvieran existiendo hasta el día de hoy, ¿ok? Hay algo de los oráculos que funciona, no sabemos si es el oráculo en sí, o la definición de oráculo que se conoce, que funciona, pero evidentemente hay un mecanismo que detrás de los oráculos que funciona, y por eso se consume, y por eso de alguna manera se estudia, y se atraviesa, y se investiga, y se profundiza. Entonces hay algo de los oráculos que funciona. No sé si el oráculo o los oráculos como definición de oráculo, que tiene que ver más que nada, casi siempre la definición de oráculo está atada a algo que tiene que ver con una respuesta del futuro, y cosas así. Entonces, yo, uno de los niveles de escepticismo que me permite a mí aplicar el oráculo como algo útil, me desprende de la futurología o de la predicción, incluso hasta de la adivinación. Sino más bien, pretender o comprender el oráculo como una herramienta que está hablando de mis percepciones, de proyecciones, algo que de alguna manera me está avisando de aquello que tal vez tengo que cambiar, o de aquello que tal vez tengo que tomar conciencia, o saber. Pero no sé si oráculo, como definición de oráculo, puedo decir que funciona. Pero sí, hay algo que funciona ahí, y que bueno, vamos a tratar de descubrir qué es. Digamos entonces, hasta ahora que los oráculos sean cuales sean, entendiendo como oráculo cualquier sistema que permita una organización suficiente de los patrones que conforma, que nos permita inteligir o deducir algún tipo de resultado. Entonces, decimos, funciona en el sentido de que da un resultado, nos presenta un argumento, ahora, lo que acabas de decir, si no te entendí mal, es que no sabemos si es aplicable 100%, si esas respuestas son ajustadas a la realidad del que preguntan. Pero que dan una respuesta, lo dan. O sea, configuran una explicación. Ahora, esa explicación de la realidad, el hecho de sacar una carta cualquiera ante una pregunta y buscar que esto, que obviamente constituye con sus patrones un mensaje, se ajuste a nuestra realidad. ¿En qué sentido podría esta herramienta o cualquier otra liching o lo que fuera, ser algo ajustado a lo que nos está pasando? Por ejemplo, no sé, mi realidad laboral. ¿Por qué un cartón pintado, sacado al azar, hablaría de mi realidad laboral? Yo creo que la construcción de la realidad, primero, si nos metemos en realidad, tendríamos que hacer otro video de YouTube o de lo que sea que hable solamente de qué es realidad y qué no, sobre todo desde la filosofía, desde el psicoanálisis, realidad tiene diferentes matices, diferentes posturas. Entonces, tal vez, también preguntándonos qué es real o qué no, es centrar justamente en por qué funciona un mensaje de un cartón pintado para la situación laboral. Y yo creo que tiene que ver un poco con la construcción de un lenguaje que sucede casi desde los tiempos en que se empezó a construir un lenguaje que no era gestual, sino un lenguaje que era visual. Primero, podemos remontarnos a la época de las cavernas, en las pinturas rupestres, este lenguaje comenzó a ser visual, luego incluso hubo un lenguaje que fue ritual, siempre desde lo visual, hasta que empezó a aparecer esta cosa, de asociarle a este lenguaje visual un lenguaje oral. Entonces, empezaron a aparecer las palabras, empezó a aparecer la escritura. Entonces, desde ese entonces, los humanos vienen desarrollando, creo yo, un mecanismo de construcción de la realidad. ¿Qué es realidad? Para mí lo más correcto, o lo más adecuado, o lo más cómodo que me hace sentir, la realidad es aquello que construyo, ¿ok? O aquello que construimos. Y de ahí, toda la cosa de que somos creados a imagen y semejanza de Dios en el cristianismo porque somos capaces de crear nuestra realidad. Claro, ¿ok? Tiene todo sentido. Entonces, yo digo, ah, bueno, pues no está tan mal, ¿no? Desde un escéptico que se pone a la red de la Biblia y dice, no está muy mal lo que dice, tiene mucho sentido, pero podemos decir que Dios es alguien que cree la realidad porque tiene un poder absoluto, o Dios es alguien que crea la realidad porque está creando un discurso de su vida que le sirve para crear esa realidad que construimos. ¿Comprendes? A través de este lenguaje que es visual, que es visual porque es, por ejemplo, un cartón pintado, o de este lenguaje que además es un lenguaje visual asociado a un lenguaje oral, o este lenguaje visual que además se le asocia a un lenguaje que es propio y único, la experiencia, la emocionalidad. Entonces, inevitablemente, ese dibujo, esa palabra, esa imagen, va a estar hablando, ¿vale? A través de el lenguaje que yo he construido durante toda mi vida. Entonces, no es que, para mí, no es que te va a hablar específicamente a ti de tu situación laboral porque eres el único capaz de codificar o de hacer esa pregunta específica, sino porque, en realidad, la carta está siendo las veces de disparador para que tu lenguaje propio construya un significado. Pero, hasta ahí estamos de acuerdo, pero surge ahí una cuestión. Supongamos esto, ¿no? Yo tengo aquí estas cartas que son, es un oráculo simplemente, ¿no? Son griegas y me sirven para dar este ejemplo que quiero dar. Imagínate que vos me decís, mira, elegí de acá, yo te hago una cuestión laboral, te pregunto una cuestión que estoy pasando ahora, me decís, mira, elegí una que te resuene. Entonces, uno dice, bueno, elijo tal. Ah, vale, esta. ¿Por qué? Porque, bueno, porque la imagen me transmite algo que es afín a mi momento, ¿no? Tiene cierta simpatía con mi momento. Entonces, podríamos decir que yo construyo mi realidad y busco, entonces, en un lenguaje propio de las cartas, una forma de responder a lo que me está pasando, porque empatizo o simpatizo con eso. Pero si esto sale al azar, porque las estamos barajando, y me sale una que tiene que ver con, no sé, échate a dormir de repente, cuando, en realidad, yo lo que estoy sintiendo en este momento es, no sé, necesidad de ponerme a las pilas, ¿cómo hago para adaptar un mensaje que es antagónico, simplemente por el azar, a mi estado actual? ¿Cómo va a concordar con mi estado actual algo que es completamente arbitrario? Tiene que ver, esta arbitrariedad tiene que ver con lo que sucede en una comunicación, ¿no? Estas, hay dos participantes, ¿no? El locutor, el emisor y el receptor del mensaje, el locutor, el emisor es aquella persona que interpreta o que lee el tarot, el receptor, o un oráculo, el receptor es aquel que está escuchando y recibiendo ese mensaje, va a haber un mensaje codificado, ¿vale? Que va a tener ciertos elementos, dibujos, palabras, intenciones, tal, pero también va a haber algo que es lo que yo denomino, ¿no? Incluso desde la semiótica y desde el estudio de la lingüística, ¿no? Las competencias, que es competencias lingüísticas y paralingüísticas, aquellas cosas que estos dos personajes que construyen el hecho comunicativo aprendieron y saben, ¿no? De la vida. Ok. Entonces, ¿qué sucede? La persona que lee el tarot o que interpreta el tarot o un oráculo tiene una construcción del símbolo, ¿vale? Que puede ser intuitiva o que puede ser estudiada, ¿vale? Porque, por lo tanto, tú ahí, por ejemplo, tienes una carta de dioses griegos. ¿Sí? ¿No? Sí. Entonces, a mí me podés sacar una, como yo no tengo mucha idea de mitología, ¿vale? O la suficiente para poder utilizar esa baraja, yo puedo ver aspectos que están relacionados con la imagen del personaje. Pero vos, por ejemplo, que conoces el mito, que lo sabés, que lo atravesaste, que te conoces el cuento entero, ¿vale? Tus competencias paralingüísticas no van a ser como las mías. Entonces, tú a la hora de leerme el tarot o de leerme ese oráculo, me vas a hablar de todo eso que vos sabés, ¿vale? Hasta ahí vamos, en el proceso. ¿Qué sucede? Que yo lo que voy a hacer es, automáticamente, porque no lo decido, porque esa es la naturaleza del inconsciente, esa información que recibo, mi mente va a decir, ¿no? Inconsciente. El inconsciente hace, toma el mensaje y dice, lo ponemos aquí, aquí y aquí. Lo tamizas. Sí, lo tamiza, lo encaja, ¿vale? Lo etiqueta para poder comprenderlo. En algo, ¿vale? Que de alguna manera tiene sentido para esa persona, ¿vale? Aunque tú, como lector de tarot o intérprete de tarot o de un oráculo, no sepas ni siquiera a dónde le está hablando esa información. Y quiero poner un ejemplo. Pero, perdona que hago ahí un paréntesis. Si vos me preguntás una calle determinada, y yo te cuento el sabor de helado que estoy tomando, obviamente vas a poder tamizar y catalogar la información que te doy y le vas a dar un sentido. Pero, ¿es lo mismo que te hubiera respondido algo más ajustado a la pregunta que te diga simplemente, ¿mi helado tiene sabor al chocolate? No entendí. Por ejemplo, si vos me haces una pregunta, no sé, como te digo, laboral, y yo saco una carta que juega con esos códigos también, bueno, va a ser más afín a tu situación. Pero resulta que saco una carta que tiene que ver con el amor de una madre hacia un hijo. Obviamente vas a poder acomodarlo y buscarle un sentido de que en tu realidad laboral, pero, digamos, que toque un símbolo, o que yo lo busque, ¿no? Como consultante, lo busque y diga, este, este es el que resuena conmigo. ¿No sería más conveniente? No digo que lo sea, pregunto. Sí, podría ser. De hecho, hay varias formas de leer los oráculos o de leer el tarot que tienen que ver, que se hacen viendo las imágenes, eligiendo las imágenes. Por ejemplo, la construcción de un árbol familiar, observando a los personajes, en constelaciones familiares cuando se utiliza el tarot, o algún otro oráculo que lleve personajes. Hay también una forma de poder descubrir, por ejemplo, no sé si conoces, el test de apercepción temática, es un test que se utiliza en psicología y en psiquiatría, que es un tarot, es un oráculo, ¿sabes? Lo único que se hace es, en vez de estar las imágenes ocultas, las imágenes invertidas, están a la vista de la persona. Y la persona va eligiendo ciertas imágenes. Entonces, esas imágenes que elige, se sigue usando ese test, como un test diagnóstico, o un test para ver qué tipo de estructura psíquica, o de forma de, digamos, de accionar, que tiene el psiquismo de esa persona, funciona a través de esas imágenes. Entonces podemos obtener rasgos de la personalidad, rasgos del carácter, podemos obtener rasgos incluso a la hora de comprender cuáles son las motivaciones, cuáles son los frenos, podemos entender también a veces qué cosas, qué manera puede tener esa persona de resolver un conflicto. Y esto se usa en psicología y en psiquiatría, y para mí no hay mucha diferencia de este test de apercepción temática al tarot. La única diferencia tal vez es que en el tarot, en los oráculos, sucede esto, que parece ser azar, que parece el azar, obra del azar, pero que en realidad yo creo que no es más que obra de la magia de la mente humana, de la magia del lenguaje. Porque tú me preguntas por el trabajo, y yo te digo, bueno, me ha salido la carta que representa el amor. Sí. Entonces, ¿qué es el amor? Y depende de lo que la persona que está enfrente mío entienda y construya, y ella ha construido por el amor. Por eso escribí hace un tiempo un artículo que dice el amor no existe, que se publicó en una revista de psicología, me escribió un montón de gente para decirme que no podía ser tan hereje, que podía decir esas cosas y tal, claro, los románticos se enfadaron conmigo, pero el amor no existe, no tenía que ver con el amor como sentimiento, o como concepto universal, sino el amor no existe como definición. ¿Por qué? Porque es una construcción de cada uno, y de cada una. Estás apelando ahí a que todo símbolo en su esencia se toca con los demás, que todos los símbolos en su esencia son un impulso de vida que podríamos llamarnos el libido, la fuerza de vida, y que se matiza de distintas formas. Pero que lo presente es así tendrá que ver entonces con que lo estás elevando a un nivel muy profundo. Una carta que hable de amor, para vos está hablando de, no sé, de conexión, por ejemplo. Y aunque sea laboral, puede ser tomar contacto con... Pero, ¿qué pasa cuando se interpretan estos símbolos en el marco del tarot habitual, pero de una manera literal? Por ejemplo, aquí, no sé, vas a tener una pérdida, una ruptura de algo. O sea, lo bajamos ya a nivel significado, ya no a nivel símbolo, sino que lo hemos bajado a significado. ¿Ahí sigue valiendo lo mismo cualquier carta? Sigue valiendo lo mismo, ¿vale? Pero, ¿qué hace eso? ¿Qué hace la sentencia? O sea, te achica la mente, te achica la perspectiva, te corta el cuello, te corta las manos. Impide la tamización libre. Impide la capacidad de expandir o de ampliar la conciencia. La cierra y la enfoca en una sola dirección. Que igual, aún así, igual, la interpretación de la persona que recibe ese mensaje, que recibe ese oráculo, sigue siendo suya. Ok. Pero complica un poco más, porque si yo soy una señora que voy a preguntar por, no sé, si mi marido me pone los cuernos y sale una carta que sale la de los enamorados, que hay tres personas, y el tarotista me dice, sí, mira, acá hay otra mujer. Y yo voy y le corto la cabeza a mi marido. O sea, no voy a simbolizar y decir, ah, el número tres representa pitagórico, ¿no? Por eso no estoy a favor de esa manera de leer el tarot. Y no lo hago, y no lo uso, y no lo utilizo. ¿Ok? Porque me parece aberrante. Entonces, permítime que te pregunte ahí, ¿para qué lo usamos? O sea, ¿por qué apelamos a ese tarot? ¿Por qué es tan necesario y es tan requerido? Ese tarot de sentencia, porque yo creo que de alguna manera no somos capaces, tal vez, de poder bucear las posibilidades que nos presenta la vida con amplitud y con apertura. ¿Sabes? Necesitamos esta cosa de seguridad, que de hecho ahora en el estado de alarma se ve muy claro, ¿no? Cuando la seguridad se ve truncada, o la idea de seguridad, porque la seguridad para mí es una ilusión que nos vende el sistema. Entonces, cuando esta idea de seguridad se ve truncada, que puede ser una idea emocional, una idea emocional, no, una emoción de seguridad, me siento emocionalmente seguro, me siento sexualmente, creativamente seguro, ¿no? Esta energía de seguridad se ve truncada y voy a alguien que me diga con seguridad qué me está pasando porque yo no lo entiendo. ¿Vale? O sea, pongo todo el poder afuera y para mí eso es sumamente peligroso porque es, de alguna manera, mostrarse, ¿cómo diría yo? Mostrarse sumiso, sumisa, pasivo, pasiva, ante las consecuencias, ante la vida. Es como, más que nada, conectar con la pulsión de muerte y no con la pulsión de vida. O sea, permitir que alguien te diga lo que te va a pasar y además que te lo sentencia y te diga, te va a pasar esto. Aquí me dicen las cartas que te va a pasar esto, así que prepárate, ¿ok? Entonces, eso es pulsión de muerte. ¿Por qué? Porque me inhabilita frente a lo que va a pasar. ¿Eso produce un resultado? Es decir, ¿genera la profecía autocumplida realmente? Podría ser, tranquilamente. Claro que sí. Claro que sí. Ahora, mira, si tenemos una pregunta vital, ¿no? Cualquiera sea, Tenemos una duda acerca de algo. ¿Tengo que cambiar de trabajo? ¿Tengo que, este, un problema en la pareja? ¿Una gran decisión de un viaje? ¿Por qué apelamos a un elemento externo y no hacemos el clásico examen así a nivel cognitivo de acaparar datos? Acaparo datos, empiezo a elaborar, a contrapesar y finalmente tomo mi propia decisión. ¿Por qué apelar, de nuevo digo, a un cartón pintado, a unos dados, a unas runas? ¿Por qué apelar al símbolo? Es más fácil, es más simple. No hay que atravesar ningún proceso de análisis para nada, ¿no? Ah, el tarot me dijo que sí. Bueno, eso a nivel, eso a nivel, acabamos de decir, bajo, a nivel predictivo, pero a un nivel profundo, a este nivel que estábamos hablando al principio, de acercarse a un símbolo. Tengo una duda, ya acaparé todos los datos, ¿no? Sé lo bueno, lo malo de ese viaje, lo que me conviene, lo que no, pero me pasa como a todo ser humano. Una vez que acaparé todos los datos, nunca estoy seguro de cuál es la decisión adecuada. O sea, no tengo forma de convencerme porque siempre, hay buenos y malos de los dos lados. ¿En qué mirar este dibujo me puede ayudar? ¿Por qué necesito este adicional? A mí me gusta mucho cómo utiliza los oráculos José Luis Parice, que fue mi profesor un tiempo. Bueno, yo fui su estudiante porque así es como se toma esa enseñanza. Y él usa los oráculos de una manera muy útil, muy interesante. Me gustó, resonaba con eso. y él decía que entre esto que hablamos del psiquismo y lo que sucede afuera, mente y fuera de la mente, dice, cuando el oráculo te confirma algo, por azar, es decir, aparecen símbolos conocidos relacionados a tu historia, dice, de alguna manera esto podría estar indicando que tu atención está en su correcto, en un lugar correcto, está, digamos, de alguna manera sucediendo, está de alguna manera enfocada a ese sitio. Pero si el oráculo responde una cosa que no tiene nada que ver con lo que yo necesito como respuesta, ¿qué me obliga a reflexionar? es un trabajo consciente e inconsciente espectacular, porque obviamente si yo quiero hacer el viaje, quiero hacer el viaje, quiero hacer el viaje, pero no tengo plata, no sé qué, no sé cuántas, dudas, miedos, no sé si me va a alcanzar, barajo y saco el carro, ah, ya está, de alguna manera el carro, me subo al coche, me confirma ese viaje, entonces puedo comprender que lo que como es adentro es afuera, diría el equivalión, pero si me sale la papisa, qué sé yo, claro, quedate sentado, claro, yo digo, ¿por qué me estará diciendo que me quede sentado o que estudie más o que lea más? ¿Por qué? Ya está, me estoy preguntando a mí mismo, me estoy cuestionando a mí mismo, produce otro tipo de, digamos, de mecanismo mental, entonces, esa forma de comprender los oráculos para mí es como una maravilla, una simple, una simple, simplicidad o una maravilla hecha simplicidad, porque para mí tiene que ver con eso. La palabra misma oráculo es, viene de orar, de hablar, ¿no? Y el culo, aunque suene feo, el culo del final, es como cuando dice uno, por ejemplo, no sé, el espéculo, el alminículo, es un artefacto, entonces el artefacto que habla, es un artefacto que habla. Ahora, te diría, si yo me pusiera en el lugar de un positivista lógico, radical, un científico, te diría, escucha, yo, para tomar una decisión, lo único que necesito es recabar datos suficientes, y con eso me debería bastar, inferencia, genero probabilidades y demás, y listo. Es decir, invado al pueblo vecino, bueno, recabo datos y tomo la decisión. ¿Qué necesidad tengo de que me lo confirme, ya sea el Papa, ¿no? El Papa literal o una imagen de una carta o que me haga pensar siquiera? ¿Para qué necesito la voz, el horario ese externo? Yo creo que sigo insistiendo en que tiene que ver como con esta necesidad de seguridad, ¿vale? Muchas veces podría servir este mecanismo como para lavar culpas, ¿no? El no sentir culpas si yo decido algo que quiero decidir porque no quiero asumir la responsabilidad, ¿no? Está siempre esta historia que dice, che, ¿no? Me dijo la bruja del pueblo que mi hijo nunca va a trabajar. Entonces el hijo le responde, ah, mamá, entonces nunca busco trabajo, ¿no? Ya no busco trabajo. Entonces, tiene que haber, yo creo que la verdad de esta situación o la, digamos, el punto principal de esta situación es que se oculta detrás de la persona que va a consultar. Si es una duda, si es un miedo, si es una necesidad, de lavar culpas, quiero dejar a mi pareja pero no me animo, entonces voy a ver si el tarot me dice que la deje. Entonces, yo creo que ahí, en esa intención, en donde se toma la decisión de ir a un oráculo, antes de ir al oráculo, tengo que saber para qué voy o por qué voy. Y yo creo que ahí está la respuesta más importante que incluso la del mismo oráculo en ese momento. Genial. Espera, vamos a centrarnos en eso. Voy a consultar porque quizá haya algo de mí que no conozco, ¿no? Vos decís qué hay detrás de la pregunta, ¿no? Eso es lo que hay que averiguar. Será que, hago esta pregunta, será que nuestro proceso cognitivo racional, ¿no? La ratio, la razón que faceta la realidad y que la corta en pedacitos y los compara entre sí y saca conclusiones y todo eso, no basta. Será que en este momento nosotros estamos teniendo un lenguaje no solamente discursivo, sino un lenguaje tácito, un lenguaje inconsciente. Yo estoy percibiendo cosas de, no sé, de tus movimientos y tus gestos y voz de los míos y de las entonaciones, pero que ni vos ni yo nos enteramos. ¿Será que el símbolo quizá es el puente para conectar, pregunto, ¿no? De alguna manera con lo no visto que es parte, perdón, y finalizo, ¿qué es parte de lo que necesitamos para realmente tomar cabalmente una decisión? No sé si para tomar cabalmente una decisión, pero sí esto explica por qué no alcanzan los cálculos, ¿vale? Y sobre todo porque ya está comprobado a nivel de años de teoría y de investigaciones sobre cómo funciona la mente que está esta parte inconsciente a la que no se puede acceder desde los mecanismos racionales, ¿ok? Y es interesante porque vamos a tener distintas miradas del inconsciente dependiendo qué autor tomemos. Tenemos a Freud, tenemos a Jung, Freud habla de la pulsión, del concepto que se construye a través del deseo, Jung habla de la carga emocional que tiene un símbolo, habla de arquetipos, habla de sueños, Lacan habla del sonido y de la palabra, el concepto que construye esta palabra, pero por ejemplo hay autores que son a los que me estoy aproximando con Carla Logioco que es una chica Oroyoco que es una chica de La Plata de Argentina que trabaja en teatro poético, no, tarot poético, teatro, teatro tarot poético, es poeta también ella, poetiza y estábamos hablando un poco del inconsciente, no me acuerdo ahora el nombre de los autores, pero me fascinó la idea de que para ellos el inconsciente es incapaz de ser clasificado, es incapaz de ser ordenado bajo un sistema, entonces ellos hablan de que esa mente inconsciente que Freud construyó de esta manera o deconstruyó de esta manera, Lacan de esta, Jung de esta, y los psicogenialógicos y personas que estudian estas cosas con otra manera, estos autores dicen es imposible de abarcar o de ordenar el inconsciente, ¿por qué? porque desde la perspectiva que lo aborde funciona, ¿ok? ¿por qué? porque es así, porque es inabarcable, se parece un poco al universo, ¿ok? Entonces, me gusta pensar en esta idea de que el inconsciente es la parte a la que no se puede acceder desde el cálculo, la racionalidad y todo eso, es esa parte humana que está ahí en la mente, en el cerebro, en algún sitio de nosotros, porque a veces no se percibe como algo que está adentro, sino que algo que está como por aquí, es esa cosa inabarcable que de alguna manera puede llegar a obtener estos contactos a través del mundo simbólico que puede ser un oráculo, que pueden ser los sueños, que pueden ser una película, ¿no? La gente se transforma emocionalmente, psicológicamente al ver una película, ¿no? Pareciera que estuvieras viviendo la historia de la película, eso es maravilloso, y es una pantalla, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde radica la magia, ¿por qué? Porque lo desconozco, Jung dice, si intento definir la magia, la magia no existe. Claro, claro. Entonces, podríamos pensar que el apelar a un oráculo, sea cual sea, puede ser el tarot, el lichín, tiene que presuponer cierta ambigüedad, porque viste que a veces se critica, ah, claro, porque uno, no sé, un tarotista saca esta carta y opina una cosa, el otro opina otra, o si lo vuelvo a barajar y vuelvo a sacar, te dice mucha gente, me saldrían otras cartas. Vos planteabas que, no importa qué símbolo sea, funciona como una ventana, como una ventana, como los antiguos vitros de las catedrales, esos vitrales, una ventana a un mundo de símbolos. Pero pregunto, ¿por qué el símbolo, el símbolo, es decir, una figura que represente otras cosas, ¿por qué el símbolo va a ser una ventana a lo inconsciente y no, no sé, que yo agarre y diga, no sé, esto, ¿por qué esto no lo es y esto sí? ¿O lo es esto también? ¿Cómo es? Porque el símbolo también es una construcción, ¿no? A la que yo tengo que de alguna manera darle un cierto contexto, unas ciertas palabras, una cierta definición, o podríamos hablar en términos espirituales, tengo que darle una cierta energía, ¿ok? Si hablamos de energía para Freud, por ejemplo, es la energía del deseo, del deseo sexual, ¿ok? Entonces, dependiendo desde el punto en que se mire eso, ¿vale? Ese símbolo va a tener detrás toda esta construcción de palabras, de entendimiento, de no entendimiento, porque hay símbolos que no funcionan con personas que no comprenden el símbolo. O sea, para que el símbolo funcione tengo que comprenderlo de la manera que sea. ¿Ok? Entonces, yo puedo mostrar un sigilo. Supongo que la gente conocerá los sigilos, son estos dibujos que llevan letras ahí como enclaustradas y como codificadas que la persona que construye el sigilo o que pertenece a la orden del sigilo o que estudió la orden del sigilo comprende el símbolo. Si tú utilizas un símbolo hacia una persona que no comprende el símbolo, le da igual. Es como si a alguien viene alguien que tú no sabes chino y vienen y te hablan en chino. Pero, por ejemplo, según Jung, los símbolos, pese a que no los entiendas racionalmente, pueden aparecer tranquilamente en tu sueño. Es decir, puedes soñar con el Ankh egipcio cuando en realidad no tenés ni idea, nunca fuiste a un museo, no leíste un libro de historia y no sabes lo que es. Pesa más la imagen que el signo, o no, que el símbolo. Pesa más la imagen. Cuando se habla, por ejemplo, de inconsciente colectivo, se suele hablar de imágenes y por eso el tarot y los oráculos, muchos de ellos funcionan con una imagen. Los símbolos suelen ser un contenido más abstracto. Yo no sé hasta qué punto aquí desconozco, se me pierde la experiencia o la sensación. Yo no sé hasta qué punto se pueden comprender símbolos que nunca se han visto. Pero sí que si la capacidad del inconsciente de esa persona tuvo la fuerza, la energía, el azar de construir ese símbolo que nunca vio antes, seguramente esa persona obtenga un significado del símbolo que puede ser un símbolo relacionado con lo universal o no. Yo creo que lo que nos conecta a este inconsciente colectivo es simplemente el hecho de ser humanos, que estamos hechos de la misma cosa. No hay mucho más. ¿Puede una persona vivir, digamos, estando famélico de símbolos? O sea, ¿puede una persona en la vida diaria existir casi que los símbolos le rocen pero no tomando un verdadero contacto con ello? ¿Y cómo sería una persona así si es que hay? Yo creo que no se puede, ¿no? Imposible. O sea, estamos expuestos constantemente a signos, a símbolos, ¿no? en la publicidad, en el cine, en el móvil, ¿no? Los íconos para entrar. Tú ves un círculo naranja y ya sabes que ahí dentro está Instagram y sabes cómo funciona y sabes, además, quiénes están en tu propia cuenta de Instagram y puedes imaginarte quién te habló, quién no te habló, quién reaccionó a tu historia y quién te comentó la foto. O sea que un símbolo, así como una imagen vale más que mil palabras, un símbolo resume un montón de opciones mientras que una palabra solo define una. Por ejemplo, uno dice palabra mesa, no, tampoco. ¿Cómo se dice? El símbolo y la palabra son iguales de, igualmente sistémicos. Sí. De hecho, el signo lingüístico como lo nombra Saussure y Pierce utiliza la palabra igual que un símbolo que es en imagen, que un signo en imagen, ¿no? Ahora mismo me siento un poco raro porque no puedo corroborar las, como las teorías correctas, entonces ya se me está mezclando toda esta idea de signo, de símbolo, ¿no? Pero, pero si por ejemplo yo digo, como te digo, la palabra mesa, todas las personas van a pensar en una mesa, de una u otra manera, pero mesa, pero no, tampoco. Por ejemplo, una mesa para el chamanismo es el altar donde se reza, ¿no? Entonces yo depende en qué punto, en qué contexto use la palabra mesa o qué mesas conozca yo. Entonces, ¿puedo imaginarme una mesa? Sí, vale, pero también me puedo imaginar otras cosas. Tal vez yo sufrí un trauma arriba de la mesa. Entonces, imagínate todo lo que hay detrás. Pero Alejandro, entonces, una persona que leyese la Biblia, ¿no? Y que no tuviera un trabajo con los símbolos profundos, simplemente vería unas palabras bastante literales. Mientras que esa misma persona va en algún momento a necesitar apelar a un símbolo, la cruz, el corazón de Cristo, algo como si lo visual pareciera abrirle un poco más o facilitarle el trabajo, me da la sensación. Ahí es donde está el gran problema de las religiones, creo yo, en la interpretación literal del símbolo. Entonces, sí, se busca, claro, se busca un acceso simplificado. El tema es que igual cada persona entiende lo que quiere o lo que puede. O sea, ¿sería igual que en lugar de ser esta carta la imagen de un diablo pusiera así diablo y nada más? Puede ser, sí. ¿Sí? Sí. O sea, no sería igual en el aspecto de que jamás, o sea, jamás podrías representar esa imagen a través de una palabra. Jamás. Eso es lo interesante. Pero, sí que esa palabra puede representar esa imagen y muchas otras. Fíjate qué interesante la, ¿no? Cómo se abre aquí oráculo, esto que dices que es el objeto que habla. y un dispositivo, un artefacto que habla, sí. Un artefacto que habla, pero se distancia bastante de la imagen, ¿vale? Entonces yo puedo poner, vale, una imagen vale más que mil palabras, ¿vale? Una palabra vale muchas imágenes también. Pero no pasa, perdona que insista, que si yo le digo a una persona por primera vez, mira esta imagen y dime qué ves, probablemente va a haber más que si yo solo le pongo la palabra el loco. Obvio, por supuesto, por supuesto. La palabra lo que hace es, en algunos aspectos, sobre todo cuando hay imagen, porque si nos vamos al ámbito de la escritura, de la poesía, ¿no? La palabra es la que tiene toda esta imagen detrás y va a depender de cada persona que la lea. Pero si yo estoy trabajando, por eso cuando trabajo, estudio y enseño el tarot, explico cómo funcionan las diferentes dimensiones que están dentro del tarot. Los números por un lado, que es un lenguaje súper abstracto, la imagen por el otro, que es un lenguaje que está relacionado con lo simbólico, y la palabra por el otro. La dimensión lingüística del tarot no es la misma que la dimensión óptica del tarot. ¿Pueden confluir? ¿Pueden unirse? Sí. Pero también pueden separarse. Yo a veces pienso, di, hablo, hablo dos veces, el diablo. Está bien. Sí que sucede que cuando se nombra algo también se acorta. Cuando se nombra algo, cuando se define algo, se limita eso. ¿Por qué? Porque obviamente yo también utilizo un lenguaje construido para poder comprender mi mundo con simpleza. Y eso tiene que ver con un mecanismo automático que tienen los niños y las niñas a la hora de comenzar a aprender desde la infancia. Yo tengo que saber implícitamente y automáticamente que eso es una puerta, que eso es una mesa, que ese es el techo y que ese es el suelo y que la pared es dura. ¿Ok? Yo no voy caminando todos los días y digo esto es una pared, esto es una puerta. Pero por eso, después de esa circunscripción, y ya terminamos que sé que tenés que ir, de esa circunscripción de la realidad a cosas congeladas para que sean funcionales, luego surge esa hambre de símbolo, de un símbolo no tan definido, un símbolo más vago, pienso en la pitoniza del oráculo, la pitia del oráculo de Delfos, que en realidad ella, dicen algunos, aspiraba a unos vapores de una grieta que había en el suelo y casi como que murmuraba, decía cosas así como muy... Una cosa así. Y los intérpretes que casualmente eran masculinos porque ella era la energía femenina, porque de hecho venía de la pitón que mató a Apolo, Apolo como masculino se apropió, como lenguaje, como discursivo se apropió de lo que es no discursivo, de la pitón. Y estos hombres te traducían y te decían algo así como mira, lo que dijo la pitoniza con ese... Significa que coseches otra vez trigo que te va a ir bien. Una cosa así. Pero ni siquiera decían eso, lo decían como tipo cuando habla Nostradamus que te dice del norte vendrá no sé qué y desde el sur el escarabajo dorado. Entonces aparece como una cosa de nuevo vaga. Entonces me da la sensación que esta idea de los símbolos cuanto más entre dentro de ese espacio ambiguo, vago y confuso más se acerca el lenguaje de aquello que forma parte de la estructuración de nuestro mundo pero que hemos olvidado en nuestra cultura occidental y hemos pagado el precio de creer que se puede catalogar al amor por ejemplo cuando en realidad nos olvidamos que el amor proviene de una emoción y las emociones son totalmente irracionales. Entonces quizá el símbolo sea la puerta hacia esa dimensión irracional que permite que quizá no tomar decisiones como decíamos hace un rato que corregiste eso sino tener una comprensión de lo que tenemos delante un poco más abarcativa. Yo creo que va por ahí que esa es la funcionalidad y que además lo interesante de esto es que jamás te puedes despegar de ese mundo invisible o de ese mundo irracional porque es parte de ser humano ¿ok? Si no fuéramos robots y eso es lo que también nos diferencia de los robots ¿ok? Sí. Lo interesante de esta cuestión también me dio risa esto de aspirar los vapores de una hendija porque yo digo bueno tal vez eso generaba algún efecto psicotrópico y lo que hablaba era el inconsciente a tope ¿no? Mis amigos me dicen pitonizo me da risa eso hay una luego te voy a enviar el vídeo y para la gente que lo puede buscar hay un artista que se llama Fever Ray un grupo es un dúo que creo que son hermanos yo no sé si son suecos o finlandeses no sé hacen una música electrónica bastante rara y particular creo que lo hemos charlado te he pasado algo de ella y bueno gana un premio en Alemania como un Grammy una cosa de esas entonces la nombran bienvenida Fever Ray tal sube ella con una capa en su cara un velo cuando recibe el premio se quita la capa ok tenía la cara derretida en una máscara de la cara derretida y el mensaje que fue en una gala parecida a los MTV ¿no? es como y la gente empieza a aplaudir se bajan al velo y se va entonces a mí eso me pareció maravilloso por el hecho de que esto que es incapaz de definir me puede movilizar un montón de cosas por ejemplo a mí me movilizó admiración entusiasmo alegría esta cosa de decir aquello que no comprendo me llama la atención me da curiosidad caigo en el cliché de la curiosidad pero viste viste que exigimos exigimos lo dado nos molesta eso nos molesta eso porque queremos pero ¿qué significa esto? ¿cuál es el significado? quiero poseerlo entonces nos molesta nos genera una incertidumbre muy grande quedarnos con lo no dado con lo que no se me no se me permite la apropiación sino que como pasaba con lo de la pitoniza es algo tan moldeable que pueden ser mil cosas y creo que ahí está la riqueza pero creo que nuestra cultura va en la dirección contraria que por eso tenemos esto de conozca la verdad de a que no sabe lo que estaba haciendo fulano gran hermano el gran ojo de Foucault del panóptico queriéndolo saber todo queriéndolo ver todo el gran ojo que todo lo ve y yo creo que ahí pagamos el alto precio de perder esto que es el alma genera miedo no saber genera incapacidad de controlar el no saber genera la incapacidad de enfrentarlo ok eso es lo que hacen un montón de políticos y de sistemas políticos con la verdad la ocultan para que yo no pueda utilizarla ok entonces esto si lo llevamos al plano de el ocultismo o aquella información que está oculta porque es irracional me genera miedo me genera incapacidad de controlar incapacidad de accionar me genera incertidumbre y yo creo que el miedo la incertidumbre y la capacidad y la incapacidad de controlar el mundo no es más que ser humanos ok entonces yo creo que vivimos en un mundo en realidad donde tratamos de olvidarnos que no existe ese control que no existe esa verdad que nos quieren vender las religiones los sistemas económicos políticos la ciencia incluso en muchos casos y esto no quiero decir que no sirve simplemente estoy planteando un punto de reflexión porque ya sabemos que la ciencia nos ha salvado de un montón de cosas sabemos que las religiones nos han ofrecido otras sabemos que la economía tiene a veces algunas miradas útiles y lo mismo que la política entonces no va por ahí sino más bien que es aquello que no puedo concebir o que no puedo encasillar o que no puedo nombrar dentro de todo eso y vamos aquí si queremos otro día podemos hablar en el mito religioso cristiano el nombre de Dios nunca se supo cuál era no se podía pronunciar claro es el tetragrama no, que luego dicen alguno que es ya ve no, pero mira que loco que los judíos obviamente no tienen vocales en su alfabeto entonces usan consonantes ¿cómo saben qué vocal meterle para poder pronunciar? lo saben por contexto en la palabra ya ve lo sabían por contexto pero decidieron el yodjebauge decidieron no usarlas nunca con lo cual lo olvidaron hoy en día nadie sabe cuál era la vocal que iba entonces pero fíjate lo loco nosotros el mundo cristiano que somos un mundo positivista y racional y queremos poseer las cosas científicamente sobre todo a partir del renacimiento y la ilustración dijimos no, vamos a meterle vocales y nos salieron dos palabras ya ve ¿no? y Jehová y Jehová claro que Jehová se hizo metiéndole las vocales de Adonai y de otro nombre más entonces no soportamos lo no dado o sea no soportamos no, cultos mistéricos ¿qué? ¿qué es eso de solo para unos pocos? no, no, no tiene que ser todo explicado queremos la sociedad de lo explicado decía un filósofo que creo que es Batail o Batali no sé cómo se pronuncia Batail que habla de que la pornografía justamente es la es lo dado en cambio el aura lo erótico tiene que ver que tiene que ver con el lapso de un principio tuyo tiene que ver con lo no dado con lo velado no soportamos lo velado y queremos ver el plano anatómico de la realidad pornográfica la realidad pornográfica es la realidad dada decime lo que me va a pasar decime lo que me va a pasar el revelado de las fotos el revelado el revelado sí fíjate que hay una gran amiga mía que cuando trabaja con algunos símbolos propios en un ejercicio que hacemos ella nos obliga a ponerle un nombre a nuestro espíritu a nuestro alma a nuestro dios interior como quieras llamarlo pero que es único y secreto solamente lo sabes tú entonces eso que yo oculto también me da poder y por eso se ocultaba la información que algunos decodificaban o que comprendían de las culturas iniciáticas del mundo de los símbolos que se utilizaban porque daba poder entonces si yo tengo la receta la mejor receta de los alfajores pero solamente la sé yo obviamente tengo el poder porque nadie va a poder hacer los alfajores mejores del mundo porque yo solamente lo sé y eso estaba también en las recetas no solamente de comida sino también mágicas pero vos sabés lo que pasó acá en la catedral de Murcia cuando se construyó no el arquitecto se mandó a construir a un arquitecto una cadena que es la primera cadena construida de manera con materiales con concreto con piedra de esa forma en la historia de la arquitectura por eso la catedral de Murcia es famosa porque tiene una cadena hecha de piedra cuando el arquitecto terminó de construirla quien estaba en el poder yo no me acuerdo el nombre porque siempre me acuerdo solo lo que me interesa le cortó las manos le sacó los ojos le cortó la lengua y lo dejó ahí vivo pero sin poder ver ni hablar ni hacer lo hubiera matado para que no pudiera enseñar nunca ya para que no pudiera enseñar nunca cómo hizo esa cadena claro fíjate esta cosa de lo que se oculta y lo que no se oculta igualmente te digo una cosa Alejandro yo creo que la pretensión de tener el conocimiento oculto de un símbolo es solamente una pretensión y se puede vender como tal y te da poder exactamente pero esa persona no tiene el monopolio del símbolo porque el símbolo es inagotable el símbolo hace alusión justamente al absurdo hace alusión a lo no a lo no conocido mira de hecho me acordaba cuando hablábamos hace un rato de Alan Moore me encanta el dibujante de los cómics él decía en una frase que no sé si será de él pero bueno anda por las redes que dice algunos hablan de los reptilianos otros hablan de los illuminati otros hablan de no sé qué las conspiraciones que todos nos quieren dominar pero la realidad es mucho más aterradora que eso dice la realidad es que todo es un sinsentido o sea no hay nadie que tenga el control de nada por detrás de todo en realidad nadie no hay esa coherencia que esperamos que haya porque aún cuando nos controla o alguien monopoliza el símbolo decimos él es el que tiene el monopolio de no tampoco lo tiene nadie sabe nada de nada de nada estoy de acuerdo y eso es lo que me gusta de mi vida y de la vida pero hay gente que le teme mucho a eso exactamente y soy un eterno buscador de los sentidos y de los significados de mi vida ¿vale? pero me doy cuenta que al final no es que aparece el mensaje me doy cuenta que yo estoy eligiendo lo que encuentro ¿viste? yo encuentro muchas cosas pero digo esto es lo que me sirve y esto es lo que me gusta entonces yo creo que la vida no tiene sentido el sentido se lo das vos lo estás eligiendo pero aún el elegir no proviene del todo de vos eso o sea proviene de una proviene de aquí claro de factores tan grandes que ahí también hay misterio en el por qué cuernos elegí yo esto ¿no? desde el inconsciente totalmente o desde lo irracional me gusta más la palabra desde lo irracional porque va más allá del inconsciente creo yo bien no quiero Alejandro me preocupa que tenés que que tenés que dar clase así que bueno ¿te parece entonces que cerremos por aquí? ¿o querés agregar algo? sí nada me encantó mucho de verdad estoy súper me voy súper activo esta noche no voy a dormir porque voy a intentar definir cuál es el sentido de mi existencia otra vez porque me suele pasar bastante seguido pero me gusta pensarme y yo creo que es un poco el sentido de la filosofía o sea siempre estamos dando vuelta en lo mismo en el fondo y no está mal es simplemente el hecho este de ser humanos y la capacidad de expandir cada vez más y más y más somos googleadores empedernidos absolutamente ni siquiera google lo tiene todo google no existís nos van a vetar el vídeo ya ya eso se da por sentado bueno creo que esta charla no solo ha sido muy nutritiva sino y ha servido a su propósito que era la de poder pensar así en equipo en tándem un tema un tema que tiene muchas implicancias y seguramente surgirán en el trayecto del post del después otras inquietudes que darán lugar a otras charlas sobre este tema o modificaciones del mismo porque es inagotable realmente total total yo al fin y al cabo el rol que ocupé en el congreso internacional de tarot fue un poco decir esto que al final nadie tiene la verdad del tarot ni siquiera yo que me dedico a eso hace casi 10 años ahí fue que te expulsaron me habías dicho no, no fíjate fíjate que al revés que lo que lo que estaba diciendo algo que tal vez muchas personas que nos dedicamos al tarot lo piensan y no se habían dado cuenta o no le habían puesto palabras entonces fue una aceptación que no me esperaba y me siento orgulloso de poder compartir este trocito de pensamiento con la gente que se anima a pensar afuera de la pecera a pensar fuera del tarro como dice el luthier bueno sí muchas gracias muchas gracias Alejandro ha sido muy agradable esta conversación y bueno la repetiremos con otras temáticas me ha encantado me ha encantado cuando quieras las veces que quieras charlamos y hacemos a la gente enfadar y reírse y todo insultar también no he visto todavía insultos no lo llame que solo no lo llamo no lo llamo así que muchas gracias un abrazo grande Alejandro y gracias a todos un abrazo grande